Desafío semanal de Guerra Mundial Z Salen más zombies especiales, menos zombies comunes y debilidad del rebanador Para que no abuse de andar matando especiales, pero pueden usar al médico A darle Bueno, ya comenzó A ver, ponemos drone y vámonos De meter zombies del drone El drone asesino Si, si, si Ya apareció el Sneaky Seaky Sneaky Seaky Bueno, a que hora viene la gorda pues Vamos, vamos Los bots matan todo Todo matan los bots Oh la madre no vas Un bomber ahí, oh que la madre bueno Ayudo un poco Dale, dale, dale ¿Dónde está pues el gaseoso? Ya pensé que los bots iban a abrir la puerta Si que ahorita van a ir los bots iban a abrir la puerta Y San Camaleón Y se murió el creeper Bueno, agarramos esto y listo para que salga un bull Uh, si sale la bengala y GG Si me sale la bengala La pistola de bengalas que hace rato no la uso cabrones Si, 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 si A darle, a darle Gracias, si A ver, el drone Drone extra Y a buscar armas pesadas y normales No hay nada aquí, no Ya se unió alguien a la partida Bueno, no me quito el drone A ver, hay una motosierra para buggearme, cabrón Aunque no se puede buggear mucho en este escenario que digamos De hecho, creo que no se puede buggear más que aquí Podría buggearse un poco la cosa, pero O sea, a ver, déjame la llevo ahí Bueno, pues la misma arma, ¿no? Médicos, eh Médicos, obvio Matar especiales Recupera con especiales Mata especiales Y pues Cada rato recibe busteos Eh, armas, 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 armas Dale la bengala Tú me escuchaste, maldito juego, ¿verdad? Me escuchó el juego, eh Alguien Vámonos ya, güey Parece que mata más con la bengala Ah, pero así no. Chiste que le debo de pegar para que los queme. ¿Qué chiste tiene si se cae el que queme? Ah, mira si lo había noqueado. Le va a acabar el drone. Pándele ya, hombre. No chompa, cabrón. Orale, cabrón. Gracias. Estamos tardando mucho ya esto. De hecho si tardamos de más. Vamos a arreglar armas pesadas nomás. Bueno, aquí supongo que no hay mitad de zombies porque esos zombies ya aparecen ahí, ¿no? Ah, pero atínalo, cabrón. Ah, sí, atínalo. ¿A quién le di el...? Ah, él le dio el abunco. Valió madre. Bueno, ¿y a qué? Puede ser recargado, güey. Lástima que sacrifico 20% la munición. Pero bueno, ¿y a qué? No me sale el buque. Nah, no me sale. Y no le di el drone a quien quería. Bueno, ya. Mira, otra arma. De las buenas. De las especiales. Ah, no tengo drone. Quiero un drone, 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 drone para mí. Creo que ese amigo no va a ocupar mucho, que digamos. Poner kits. Bueno, esta lo voy a poner que apunte al frente acá, la madre. Ahí está, ya recuperó. Seguramente. Pero dale, dale, dale. No, gracias. No, gracias. Ya saben, ¿no? Hay un carro en el medio que lo explota. Explotan varios y pues pueden matar a varios zombies. Ay, ahorita se me va a acabar la munición de esta cosa. A ver, es como que no vale la pena sacrificar tanto, ¿no? Pero es para mantenerlo en el mascarado. Y ya entró alguien más. ¿De qué clase es? Exterminador. Mira, ¿por qué no? Entró un poquito antes. Arre, arre, cárgate y listo. Vale, pinche torreta, mátalos a todos, a la madre. Ay, según había llamado al drone. Pare que no vino, no lo aplaste bien. Qué raro que se queden las defensas aquí. A veces que toca venir hasta acá que se están persiguiendo los zombies y las torretas te ayudan, ¿no? Eje. Como las primeras veces. Ok. Escopeta secundaria y yo no la voy a soltar la bengala. Por voluntad propia, ¿no? Uh, me lo encontré. Mío, mío, mío. Un drone extra para cuando mata el screamer. Tengo anti-screamer, pero no marca especiales. Pero bueno, marca especiales también. Está muy bueno porque, bueno, salen más, ¿no? ¡Pum! ¿Y los zombies? ¿No están los zombies? No hay ningún zombie ahí. Está bien pinche vacío ahí. Pues no hay muchos zombies ahí, que digamos. A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? A ver. Bueno, ya fueron para allá. Vamos para acá entonces, pues. Este es el culo de allá. Bueno. Ya entró con el lugar del bot. ¡Eh! Que mire, cuando estaba el creeper ahí. Se cambió de lado. Duras mentiras, cabrón. Oh, no. Escuché un bomber. Eje. Eje. No. Ese murió infectado. A la verdad. Para llevar la pinche vomitona. Cagada. Para obtener moneditas extras. No más. Calle ese. No más. No más. Pinche drone. Mata todo el cabrón. ¿Dónde está el otro güey? Verga. Está un güey tirado. Verga. ¿Qué mierda pasa aquí? No puede matar a un bull. Ahí está. Por fin. Tampoco es que esté en extremo, man. Mira, ya hagan el truco este, ¿no? De que a veces puede llegar al techo del tren. A veces no. Siempre es aleatorio eso. Es aleatorio. A veces llegas. A veces no. ¡Shh! ¡Para el ruido ahí! Y luego me daño. Obvio, obvio, porque estoy bien menso por eso. Dejamos el ladrón, ¿a dónde vamos? Aquí vamos, aquí arriba, aquí está más cerca. Dejamos el drone aquí, que vigile el güey, y listo, vamos. ¡Vamos! ¡Uhh, andale! ¡Vamos ya, la madre! ¡Ah, no, te falta uno, valió madres! Está más cerca, pues parece que por allá. ¡Por acá, está más cerca, güey! Mira, y no lo agarró, ¿para qué chingo lo abrí entonces? Ahí va solo, es cierto. Ahí está. ¡Vámonos a la mierda! ¡Uy, uy, uy, un bomber! ¡Pum! ¡Y se murió alguien a la verga! ¡Pau! ¡Pau! ¡Viva la bengala! ¡La pistola de bengala! ¡Ya! Se acabó el desafío, súper facilito. Gracias por ver, y hasta quién sabe cuándo. ¡Hasta World War Z Aftermath! ¡Hasta World War Z Aftermath!